en el que hemos tenido una gran variedad de temas, entrevistas, tenemos esta tercera que es muy importante por la calidad de nuestra invitada, pero también de los temas que vamos a tocar, Germania Montagliapur se encuentra con nosotras, ella es economista, especialista en tecnología de la información y las comunicaciones, pero yo creo que todo el mundo la conoce por los impuestos, la Dirección General de Impuestos Internos, el papel que le tocó jugar allí. Hablábamos un poquito fuera de cámara del papel de las mujeres fuertes en espacios importantes como los medios de comunicación a raíz de lo que ha pasado en el día de ayer con las directoras de New York Times y tenemos un tema que comentaremos más adelante, pero bienvenida a una mujer que tiene todas esas condiciones para ocupar cualquier puesto. Gracias por la invitación. Los impuestos siempre son un tema que nos tiene en vilo, hemos estado viendo mucho en estos días sobre el impacto que ha tenido el Derekafta sobre el sacrificio fiscal, yo sé que vamos a tratar otros temas, pero yo no puedo dejar de preguntarte un poco por esa vía. Mira, ¿qué está significando para el país, sobre todo en su intercambio internacional con los tratados de libre comercio, el impacto para los impuestos? Mira, recuérdate que en el año 2005 o desde el año 2005 cuando se implementa el Derekafta, se toman en cuenta esos ajustes que deben hacerse. Recuérdense que se hicieron dos reformas consecutivas para equilibrar la carga, aunque a la gente un poco se le olvida, esas dos reformas del 2005 y del 2006 fueron básicamente compensatorias. ¿Qué quiere decir? Que la pérdida de recursos por las aduanas en una gran medida, obviamente no en la totalidad, se ha ido compensando o diluyendo en impuestos internos. ¿Qué fueron los objetivos de las reformas? Las reformas lo que pretendieron fue equilibrar y decir, bueno, vamos a perder esta cantidad, vamos a ir incorporándolo por figuras impositivas del esquema de la imposición interna. Lo que falta, obviamente, es que para cobrar impuestos internos no es lo mismo que cobrar en aduanas. En aduanas tú tienes prácticamente secuestrada la base impugible, ¿verdad? En el caso de impuestos internos es a posteriori, por lo tanto, muchísimo más compleja la operación de cobro. Pero en la práctica, obviamente, hay un sacrificio y cada vez que sale un grupo de partidas se dejan de percibir unos recursos, como ahora, que se dejarán, pero significativo no será. Desde el 2005 a la fecha, aproximadamente 2.5% del PIB ya ha reducido la participación a aduanas en el recaudo y pasa a ser un aporte, entre comillas, marginal respecto al todo. O sea que no es el gran impacto que podría esperarse, a pesar de que ha habido un gran desequilibrio en la balanza comercial, por otras razones diferentes a las impositivas. Germania, la semana pasada una noticia llamó poderosamente la atención de muchas personas en República Dominicana, pero es algo que ya se ha implementado en otros países. Es el FATCA, es la normativa para quienes nos están viendo a través de la televisión, del Impuesto sobre la Renta de los Estados Unidos, que hace un requerimiento a los organismos de distintos países para que reporten las inversiones económicas, cuentas, inmuebles, que tenga un ciudadano norteamericano en ese país. La semana pasada se hizo el anuncio de que el gobierno de los Estados Unidos iba a requerir a las instituciones bancarias dominicanas que hagan un reporte de los ciudadanos norteamericanos que tienen inversiones financieras en esas instituciones. Eso ha creado un mar de opiniones, de temores y muchos cuestionamientos a propósito de dónde tienen las personas su domicilio fiscal, dónde tributan, si tributan aquí, si tributan allá, que si eso se contrapone con el secreto bancario. En tu opinión, para introducir a las personas en el tema, ¿en qué consiste y cómo entiendes que se puede aplicar en nuestro país? Ok. Quizá vamos a tomarnos un minutito para poner en contexto el FATCA, ¿verdad? El FATCA es una ley de cumplimiento tributario para cuentas extranjeras de los Estados Unidos. Recuerden que en el 2009, la crisis aquella, etcétera, etcétera, y en el 2009, 2010, se aprueba esta ley. Y en el marco de una ley que Obama, un programa grande, una ley que Obama promulgó, propició sobre empleo, ¿verdad? Y en ese marco, los Estados Unidos estudian y dicen, bueno, nosotros necesitamos más recursos, ¿dónde están los recursos norteamericanos? Y comenzaron a decir, están en los paraísos fiscales, están en otros países. Nosotros necesitamos, decían ellos, saber qué cantidad de dinero tienen los ciudadanos norteamericanos fuera de los Estados Unidos y que deben tributar en Estados Unidos. Ese es el contexto. Pero adicionalmente hay que tomar en cuenta que el impuesto sobre la renta, en el caso de los Estados Unidos, es un impuesto de renta mundial. ¿Qué significa eso? Bueno, un ciudadano dominicano que genera rentas en Estados Unidos, excepto, con algunas excepciones, como las rentas financieras, no tiene por qué tributar en República Dominicana. Por ejemplo, si usted es ingeniero y construye algo en, no sé, en Costa Rica, no tiene que pagar en República Dominicana por esos ingresos generados en Costa Rica, sino en Costa Rica. En el caso de los Estados Unidos, no. Igual que en el caso de la mayoría de los países grandes. Entonces, renta mundial quiere decir que no importa dónde generes la renta, no importa dónde estés, tributas en Estados Unidos. Germania, ¿será por eso que vemos tantos artistas o personas de gran trascendencia nacionalizarse en países como el nuestro? Podría ser, esa es una de las causas. Habrá otras, pero eso es importante también. Germania, pero el punto de partida no debe ser el domicilio donde la persona tribute. No. Bueno, lo que pasa es que por lo que te explicaba de lo de renta mundial, no importa dónde estés, debes tributar en Estados Unidos. Ese es el principio de la renta mundial. Obviamente hay umbrales, hay límites, pero por principio cualquier ciudadano o residente en los Estados Unidos, o el que tenga su tarjeta Green Card, debe aportar, debe pagar, debe tributar o por lo menos declarar, porque puede ser el impuesto cero o una devolución, en los Estados Unidos. Entonces, en ese marco es que se ubica el FATCA. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los dominicanos que tienen la doble nacionalidad? Igual son norteamericanos. ¿Pueden optar por solo la dominicana para evadir esa responsabilidad? No, no puedo.